Hace un mes, FIFPRO, que es la entidad más grande que representa a los jugadores profesionales del mundo, ha sacado una nota de prensa advirtiendo a los jugadores y aconsejándolos a no ir a jugar en Egipto por temas de contratos y pagos, etc. ¿Te sientes traicionado por el club después de cinco años? Bueno, por ahí estoy hablando con mi abogado porque creo que, bueno, no creo, metimos papeles a la FIFA como lo establece el reglamento de la FIFA y bueno, ya estamos en ese proceso y bueno, espero que salga todo bien porque la verdad quise arreglar de la mejor manera con el club porque le tengo cariño, le tuve cariño, le tuve respeto desde que llegué aquí, por eso creo que ha hecho las cosas bien aquí en el equipo, en este país donde la verdad me ha acomodado muy bien y bueno, sí, me siento traicionado porque yo siempre le respondí al club, siempre hice las cosas bien en cada partido, en cada entrenamiento, nunca hice problemas para el club y bueno, estos cinco años yo creo que han sido uno de los mejores en mi carrera, pero bueno, lastimosamente nunca o bueno, no me esperé esto del club y no sé si por ahí la directiva está al tanto de todo esto, pero lo que sí puedo decir es que el entrenador, Captain Chawi, el señor Captain Tala y bueno, el presidente con el que más he hablado y llegamos a un acuerdo fue el presidente de Mohamed Al, que creo... Bueno, el encargado de la parte del fútbol en el club, sí, y bueno, habíamos llegado a un acuerdo, pero hasta el momento pues no... Alguien que nos está viendo ahora preguntaría, ¿y por qué durante todo este tiempo sin recibir los pagos, por qué no se ha dirigido con una queja a la FIFA directamente? ¿Por qué has esperado tanto hasta el momento para presentar la queja? Te digo, porque no quería manchar el nombre del club, por el respeto que le tengo al club y no soy una persona que quiere hacerle daño a alguien, yo siempre quise hacer las cosas bien, estuve muchas veces a punto de hacerlo, pero dije no, no quiero manchar mi nombre aquí, no quiero salir mal del club, quiero salir bien, incluso hasta hablé con ellos que quería salir, que el dinero que me debían, que se quedaran con él, pero pues ya era momento de salir del club, no me sentía emocionalmente, que es lo primordial, cuando uno es feliz en un lado creo que eso es lo primordial, pero pues estos últimos años ya no me sentía muy bien, así que, bueno, quise salir por la puerta adelante, pero no fue así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!